Que tal amigos, sean todos bienvenidos una vez mas a mi canal, espero se encuentren muy bien En esta ocasión estoy en Eurotropsmolator 2 y vamos a hacer una ruta por el mapa Argento Así es amigos, ahora toco el turno Tierras Argentinas, vamos a estar probando este mapa La verdad que esta muy bueno, mas adelante vamos a mostrar que ciudades tiene, que provincias tiene Para que no se lo pierdan por favor, esten atentos a todo el video De igual forma traemos este K100 amigos, miren que chulada de K100 en negro Suena brutal, suena brutal el sonido de motor, el freno de motor Y el mod amigos, para este troque no solo agrega el K100 Sino que te agrega varios camiones del American Top Simulator al Euro Así que por favor, acompáñame en esta nueva aventura y comencemos Muy bien amigos, pues vamonos que espantan, estaba yo cargando combustible en esta estación Así que pues llego la hora de salir, tenemos que pasar por el remolque Lo bueno que la empresa esta justo enfrente, solo dejamos descargando el remolque Y dije bueno, vamonos a cargar combustible Vamos a esperar a que nos den chance, perfecto, aquí nos dieron chance amigos Y vamonos, ya se nos metió la patrulla, pero no pasa nada Bien amigos, el mod del troque que estamos utilizando Para que puedas tener camiones americanos en el Euro No solo te aparecen para comprarlos Sino también te los agregan para que los puedas ver en el tráfico La verdad que el mod esta muy bien, muy recomendable Puedes ver también los camiones americanos dentro del tráfico Así que eso es algo que me gusta mucho Muy bien, ahí tenemos nuestro remolque enfrente Hoy andamos de negro, traemos a la perla negra amigos, chatona Miren, esta precioso este K100 Y bien, vamos a enganchar el remolque para irnos Ahorita vamos a ver cual va a ser la ruta del día de hoy, no se preocupen Vamos a enganchar el remolque primero Perfecto, poquito más Ahí estamos Enganchamos amigos Y ahora si nos vamos Miren, la ruta del día de hoy vamos a salir de Formosa y vamos a Salta Así que bueno, el mapa es un recorrido de 16 minutos Pero por la escala del juego Pues va a ser un poquito más largo amigos Son 13 kilómetros, me marca por aquí Lo que es el mapa Pero bien, vamonos amigos que aquí espantan Tenemos que cumplir con esta ruta Y vamos a explorar el mapa de Argento Muy bien, quitamos el GPS porque ya traemos uno Y miren, el interior de este K100 Lo traemos con interior café Tenemos también ahí un oso decorativo Y bueno, este mod funciona a la perfección Tiene animaciones Pero miren, vamos a subir los cristales Porque el sonido de motor es muy muy fuerte La verdad Que aún así con los cristales arriba Si que el sonido de motor es muy fuerte amigos Este troque está muy muy bien Muy recomendable Y bueno, vamos a esperar aquí que nos den el verde Para poder salir e irnos ya de la compañía Vámonos despacio que estamos saliendo apenas de esta provincia Bien, cuando terminemos la ruta amigos Vamos a ver que ciudades, que provincias tiene este mapa Lo vamos a ver tantito De igual forma ya saben que van a tener un pequeño tutorial De como descargar e instalar estos mods Si que el mapa es de paga amigos El mapa si no se los puedo pasar Pero si les voy a compartir el mod de estos troques americanos Para que lo puedan jugar en el euro Lo pueden jugar en cualquier perfil Con cualquier mapa Y bien amigos, aquí vamos a estar atentos Vamos a colocar las direccionales Estamos libres Y bueno, de enfrente si que Aquí nos metemos Aguas amigos, tranquilo Bien No me dio chance Perfecto, aquí si me meto Creí que me iba a dar chance amigos Ya estaba ya Con la trompa de fuera yo Pero aún así se metió el carro Y bueno Hay que Hay que frenarnos Para No ocasionar este Un choque o algo Para que no nos multen Bien amigos Vamos a ver también el remolque que traemos Porque este remolque También es un mod Y vamos a ver que tal Ah caray amigos Miren Traemos las puertas abiertas Estos Empleados que descargaron el troque No cerraron las puertas Que barbaridad Miren Traemos la puerta Del remolque Abierta Amigos Ah caray Bueno De modo Así nos vamos a llevar Este remolque A ver si no nos multan Recuerden amigos Que Todo esto Si quieres instalar Este troque Si quieres instalar El remolque Vamos a hacer un pequeño tutorial Al final De De esta ruta amigos Y bueno El mapa como les comenté Es de paga Necesitas tener Todos los DLCs De expansión de mapa En la descripción De este video Vas a encontrar La página de Facebook En la cual Vas a preguntar Por el mapa Si es que te interesa De cualquier forma Vamos a A traer más rutas Por este mapa Para que ustedes Los conozcan Conozcan el mapa Vean que tal está Y cualquier duda Se lo dejan Ahí en la página De Facebook De creador De este mapa También tiene Un mod de buses Tiene un modo Para jugar buses Amigos Tiene su propio Mod de pasajeros Ahorita no lo voy a probar Porque no la tengo Es una implementación Que acaban de hacer Los creadores De este mapa Vamos a ver Si más adelante Me la hacen llegar Y con gusto Traemos Una ruta Probando un autobús Por aquí Por las carreteras Argentinas Así que Si me lo hacen llegar Con gusto Sacamos una rutita Con un autobús Y probamos ese mod También El costo del mapa Es aproximadamente 4 dólares Americanos Aproximadamente Por ahí anda Y bueno Como les comenté Necesitas todos los DLC Tiene varias provincias El mapa Está muy bien Amigos Está muy bien Yo lo siento Que nada Que no da mucho lag Y esperemos Seguir trayendo Vídeos De este mapa Claro Si usted lo apoya Vamos a seguir Trayendo Muchisimos más Vídeos Vamos a Ahí cambiando De velocidad Perfecto Ahí vamos Muy bien Y pues nada Amigos Vamos a ver Que tal nos va En esta ruta Esperemos no chocar Por las carreteras Argentinas Que vean Que vean Que un trailero Mexicano También Puede ir bien En carreteras Argentinas Y bueno Y bueno La semana pasada Estuve algo Ausente De youtube Amigos Si subí Videos Pero no subí La cantidad De videos Que me hubiese gustado Pero bueno Ya estamos de regreso Esperemos esta semana Estar activos Toda la semana Así que vamos a ver Amigos Vamos a ver Vamos a hacer Todo lo posible Para estar subiendo Videos todos los días O lo más seguido Que nos sea posible Les quiero traer Algunos mods De autobuses Si que también El próximo video Va a ser De Euro Amigos Ya que Por ahí Subí videos De Skin colombianas Principalmente Un troquecillo Ahí con Con la skin De Coltanque Tanto del troque Tanto de cajas Y un suscriptor Bueno Varios suscriptores Me dijeron Sabes que Traerlo para el Euro Y bueno amigos Lo trajimos para el Euro Lo tenemos para el Euro Y vamos a hacer un video Con esas skins Tanto del troque Como de De los remolques Ya lo tenemos hecho Y vamos a ver Si lo subimos En el próximo video Para que estén Atentos Estas skins De los remolques Van a ser compatibles Para el Euro Pero el troque Si que es compatible Tanto para el Euro Como para el American Troque Simulator Así que La skin Y el troque Lo pueden utilizar Para ambos juegos Así que Estén muy atentos Por favor Activen la campanita Si no la han activado Y estén atentos Al canal Que Ese va a ser El próximo video Y bien amigos Vamos a meterle He estado probando El mapa Y he hecho Varias rutitas Hay que estar Muy atentos Con el límite De velocidad Porque si que Si lo rebasas Aquí hay muchas patrullas Hay muchos radares Entonces Hay que estar atentos Para que no nos multen Eso si Hay que tenerlo Muy muy en cuenta Amigos Que los límites De velocidades Se van a topar Con muchísimos Radades Y patrullas Me he llevado Varias multas No les voy a decir Que no Pero en esta ocasión Vamos a hacer Una ruta limpia Sin multas Sin choques Vamos a ver Si lo podemos lograr Yo se que lo vamos a lograr Like para que lo logremos Así que por favor Deja tu manita arriba Para que podamos lograr Esta rutita Y bien Nos vamos a cambiar de carril Perfecto Aquí estos cuates Están parados Están platicando Como si estuvieran en el parque Ah bueno no Es que La carretera Se redujo a dos carriles Y estaban esperando Oportunidad para incorporarse Bueno pero Afortunadamente pudimos Cambiarnos de carril De manera oportuna E incorporarnos Así que Bien Aquí Tenemos que esperar A ver Aquí vamos a meternos Ya de carril de baja Perfecto Y vamos a ir bajando Miren Escucharon El freno de motor Que bárbaro amigos Que bárbaro Con este troque Me quedé Enamorado De este K100 El sonido de motor El freno de motor Está bárbaro Está tremendo Bien Vamos colocando Las direccionales Porque Tenemos que doblar Hacia la derecha Nosotros vamos a saltar Nosotros vamos a saltar Recuerden Escuchen amigos Escuchen El sonido Bueno Del freno de motor Que barbaridad Suena potente Suena brutal Esto es brutal Perfecto Ahí amigos Ahí la llevamos Porque Recuerden Hay que estar atentos Con el límite de velocidad Perfecto Estamos libres Y seguimos Hacia salta Muy bien Ahí la llevamos Cuidado el límite de velocidad Hay que cuidarlo A toda costa posible Hay que cuidarlo Perfecto Ya aumentó El límite de velocidad A 70 Así que Vamos a meterle Vamos a ver De que está hecho Este K100 Y perfecto Ahí andamos amigos Ya podemos meterle más Les digo Hay que tener cuidado Con el límite de velocidad Muy bien La verdad amigos Está muy bien Este mapa Me gusta Que no da mucho lag Ustedes lo están viendo Falta ver Que ahora Que estoy hablando De lag Empiece a dar lag Pero bueno Lo que les he estado probando Va muy bien Va muy muy bien Y si Eres de Argentina Y quieres Conducir Por Argentina Este mapa Va perfecto O si tú eres De otro país Y quieres Conducir por Argentina Este mapa Va muy bien Muy recomendable Perfecto El troque Quiere velocidad Quiere 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 sacar Todo el FUA Pero no lo dejan Las carreteras Argentinas Por los límites De velocidad No lo dejan Ni modo Hay que frenar A la bestia Tranquilo bebé Tranquilo Tranquilo Ahorita vamos a Ahorita vamos a Poder Meterle Un poquito más Tranquilo baby Viene con todo Este troque Viene alterado Amigos Pero En cuanto tengamos Oportunidad Vamos A meterle 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 Power Sacar el FUA Bien Vamos a bajar Velocidad Porque vamos De subida Pero no podemos No podemos Sintar recio No nos permiten Miren Miren Ahí viene Un compañero Troquero Con una Madreina Ahí va la Policía Amigos Ahí va la Policía Nos está Cuidando Que No rebasemos El límite De velocidad No cometamos Multas No cometamos Infracciones Así que Hay que tener Mucho cuidado Afortunadamente No se han dado Cuenta Que traemos La puerta De remolque Abierta Porque si no Aplica Multa Y bien Amigos No les hablé Del remolque Es cierto Miren Vamos a bajar Velocidad Perfecto Miren amigos El remolque Es un mod Que te permite Traer Tanto la puerta La puerta Trasera abierta O los remolques De cortina Una cortina De lateral Izquierdo Aparece Abierta Si que Ahorita El remolque Viene cargado En teoría Traemos carga Pero Realmente No puedes ver La carga Hubiera estado Muy bien Que Pudieras ver La carga Amigos Cuando el remolque Este cargado Puedas ver la carga Y cuando el remolque Este vacío Puedes verse vacío Desafortunadamente El mod Solo te permite Que la puerta Este abierta Y tu puedes ver El remolque Vacío Este o no cargado Este es el único detalle Pero no pasa nada El mod está bien Es algo diferente Yo lo encontré Por la web Y quise traerlo Para que ustedes Lo conozcan Lo descarguen Lo prueben Y pues digan Que tal va Y pues bueno amigos Es gratis También es gratis Inclusive Donde lo descargué Dice Que se puede usar Multiplayer La verdad que yo No lo he usado Yo que sepa amigos No se puede usar Mod En el multiplayer Si que hay algunos Que se pueden usar La verdad que no lo he probado Y no me he querido arriesgar A ver si se puede o no Pero bueno Si ustedes Ya lo probaron Si lo han visto Igual lo pueden dejar En los comentarios Pues para Para ver si lo probamos En el multiplayer Y a ver que tal va Perfecto Seguimos Cuidando El límite de velocidad Miren ahí viene La patrulla La verdad que la patrulla Anda con todo Esa patrulla Anda con todo Amigos Anda con todo No deja de pasar Nos anda vigilando Nos trae Ya en la mira Mira y vuelve otra vez Quiere que cometamos Un pequeño error Para que nos deje caer La multa Pero Vamos a tener El mayor cuidado Que nos sea posible Para que No nos multen Así que Atentis Muy atentos Muy atentos Por favor Hay que frenar Hay que frenar La bestia Hay que frenarla Porque Viene muy potente Viene alterada Y quiere Sacar El fuá Pero no la dejan Las carreteras En retinas Le dicen Nada Hijito Tienes que respetar El límite de velocidad Así que Tú tranquilo Tú tranquilo Y yo nervioso Bueno amigos Ahora si Traemos 70 Vamos a meterle Ahí vamos Ahí vamos Y ahí viene Ah no Pensé que era la patrulla Y como han visto Amigos Miren El tráfico De troques Americanos Sigue pasando Esto es muy bueno Este mod Está muy Muy bien Más a retos Vamos a ver también Ya saben que Al final En la parte del tutorial Vamos a ver Que troques están Lo vamos a ver amigos Así que Ustedes Tranquilos Y yo nervioso Perfecto Vamos colocando Direccionales Muy bien Vamos Bus Pásale Pasa Que tenemos Prisa Muy bien Aquí Vamos a estar Al pendiente Bienvenidos A Salta Ciudad Perfecto Este lado Estamos libre Bueno Nos dan chance Vámonos Excelente Amigos Excelente Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos Muy bien Que tal Venga el K100 A mi Me encantó Me enamoré De este troque Yo soy fanático A estos troques Viejitos Potentes Con buen sonido Con buen sonido De motor Me encantan Amigos Me encantan La verdad Perfecto Vamos colocando Las direccionales Y vamos A abrirnos Lo más que nos sea Posible Ahí pasamos Bien los dos Excelente Muy bien Pasamos Si pasamos Muy bien Enter Y donde lo quieres Yo te lo dejo A donde tu me indiques Perfecto Para allá Vamos Muy bien Pasamos Perfecto Vamos a ver Que tanto nos tardamos En la estacionada Amigos Vamos a ver Que tal nos va En esta estacionada Creo que se nos va A complicar Un poquito más Porque No puedo ver Bien De ese costado Así que Saben que Bueno Vamos a intentarle Vamos a intentarle Como no Muy bien Vamos a ver Que tal Que tal vamos Porque no veo Bien Ahí vamos Bien Bien Creo que ahí vamos Bien amigos Creo que Ahí vamos Bien La verdad Que no me permite Ver muy bien Pero ahorita Pero ahorita Que enderecemos El troque Ok Creo que Ya vamos Más chueco Que otra cosa Pero Ahorita vamos A enderezar Bien Vamos a componer Esto No se preocupen A ver Perfecto Ahí estamos Ahora si Vamos a salirnos Y volver A entrar Miren Ahí vamos De nuevo Vamos a ir Vamos a ir Y ya trae hasta la puerta abierta Directo Para que lo carguen Muy bien Muy bien Muy bien Amigos Ahí vamos Ahí la llevamos Hay que corregir El camino Hay que corregir Rectificar nuevamente Pero ya estamos Más para allá Que para acá Ya estamos Casi casi Ya la tenemos Ya la tenemos Perfecto Perfecto Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué tal quedamos? Miren Quedamos Excelente Muy bien Apagamos el troque Pulsamos Perfecto Santa Cruz Santa Cruz Es de paga Seguimos manejando Americanos Americanos 1.138 Dos opciones Cerramos Cerramos publicidad Vamos con Dice esta Esperamos Los camiones Los camiones americanos Los camiones americanos Bien amigos Vamos a eliminar Vamos a eliminar El archivo comprimido Así que Bye Entramos a la carpeta Vienen algunas imágenes Y cosas sobre Sobre este El creador De este mod Muy bien Este es el archivo Que vamos a ocupar El que tiene terminación SCS Así que Clic derecho Cortar Y lo vamos a pegar Aquí afuera En donde tenemos El pack De los camiones americanos Esta carpeta Si tú quieres Ver los archivos Que están adentro Adelante Pues Ya no vamos a ocupar Nada de ahí Así que Vamos a borrar Adiós Muy bien Nos quedamos con Estos dos archivos Ambos En terminación SCS Seleccionamos Los archivos Clic derecho Copiar Nos vamos a Documentos Eurotrop Simulator 2 Carpeta Mod Y aquí amigos Vamos a pegar A mi me parece Reemplazar Porque ya tengo Los archivos Ustedes simplemente Pegan Y nos vamos Al juego Aquí estamos amigos Ya en el salvador Del juego No voy a hacer El tutorial De cómo instalar El mapa De argento Ya que cuando Ustedes compran El juego Ahí le dan Asesoría Y soporte Así que Ellos se pueden orientar Lo que si les puedo decir Que es perfil nuevo Y no tengan miedo De empezar desde cero En mi canal Tengo un tutorial De cómo subir El nivel Cómo obtener dinero Para que tú No empieces Desde cero Muy bien Estos mods Tanto del Mod de los Troques americanos Como el remol Que funcionan Para cualquier mapa Para cualquier Este perfil Siempre y cuando Al menos Los camiones americanos Es para el 1.38 Y los remolques Para el 1.37 Y 1.38 Ustedes Eligen el perfil En mi caso Como estamos En el mapa argento Voy a elegir El perfil En donde tengo Instalado el mapa argento Lo selecciono Me voy a Gestor de mods Muy bien Aquí vamos a esperar A que cargue Y miren amigos Este es el mod De los camiones americanos Así que damos Doble clic Perfecto Y posteriormente Vamos al mod De los remolques Que es este Damos doble clic Y lo colocamos Abajo De los camiones americanos Muy bien Vamos a quitar Este Que más tenemos Aquí Tenemos Dos packs de rines Que ya lo compartí En un video pasado Y tenemos Aquí El mapa argento Muy bien Confirmamos Los cambios Y continuamos La partida Perfecto Ya tenemos Aquí El perfil cargado Ahora Para comprar Los camiones Tenemos que ir A comprar Camiones Vamos A marcas Con modificaciones Y aquí Tenemos Todos los Concesionarios Del American Top Simuleto En un solo Pack En un solo Mod Que más podemos Pedir Amigos Tenemos International Tenemos King World Tenemos Peterville Tenemos Volvo Y tenemos Mac Que más Pueden pedir Amigos Miren Tenemos King World Tenemos Ahí todos los Camiones De King World Si que El K100 No está En la base De No es Camión base Pero aquí Lo incluyeron Y está Perfecto Este K100 Tenemos Los Peterville Tenemos Volvo Bien Y bueno El Mac Pues sabemos Que tenemos Este Y El International Solo tenemos Este El que si No viene Es el nuevo Truque Que acaban De agregar Pero bueno Amigos Tenemos Casi todos Nos falta Uno Si es cierto Pero este Está recién salido Así que No duden Que pronto Lo traigan Si encuentro Un modo así Se los traigo Al canal Y pues nada Amigos Simplemente Ustedes Eligen El troque Que quieran Comprar Vamos a Comprar Este International Vamos a Darle a ajustar Aquí ustedes Lo modifican A su gusto Seleccionamos Un motor Vamos a seleccionar Este Cummings X15 Confirmamos Ustedes Lo modifican A su gusto Lo mandamos A cualquier Garage Perfecto Ahora Para comprar El remolque Nos vamos A Vamos a ver Comprar Remolques Posteriormente Aquí seleccionamos Este Estos dos son Cortina Lateral Abierta Y puerta Abierta Bueno Seleccionamos Aquí Le damos A ajustar Podemos Cambiar De color Amigos Si no lo Quieren Aquí podemos Hacer Algunos Cambios Cambian de Color Supongamos Que quieren Ese Perfecto Confirman Compran Lo mandamos Al garage Sede Ya que Ahí vamos A salir Le decimos Que si Muy bien Para la Puerta Abierta Que es el Que teníamos Ahorita Le vamos A usar También Pueden Cambiar De color Supongamos Que queremos Ese Le damos Comprar Yo les recomiendo Que aquí En los Accesorios Pues no Cambie Gran cosa Aún así Nada más Se permite Cambiar Las llantas Es lo único Que cambien Por favor Confirman Amigos Lo compran Y lo mandamos Al garage Sede Para que De ahí mismo Salgamos Perfecto Le decimos Que si Aceptamos Y simplemente Vamos a elegir El troque Que acabamos De comprar Nos vamos A gestor De mods Gestor De mods Ah caray Gestor De camiones Seleccionamos Seleccionamos El international Que compramos Ahorita Le damos Conducir Le decimos Que si Perfecto amigos Miren Aquí tenemos Ya El international En el euro Así que Muy muy bien El motor Suena No tiene No está mudo Funcionan Las animaciones Todo perfecto Todo perfecto Amigos Bueno Ahora Para el remolque Simplemente Nos vamos A gestor De remolques Aquí Ustedes Eligen Vamos a elegir Este Para que Lo vean Le vamos Usar Le decimos Que si Aceptamos Cerramos Aquí amigos Nos vamos A inicio Y miren Aquí Lo tenemos Vamos A Explorarlo Bien Para Para hacer Esto Vamos A Colocar A ver Siempre Me pasa Esto Perfecto Ahí tenemos Ahí tenemos El comando Eligen Eligen Estos Trabajos Si quieres En alguna ciudad En específico Simplemente Elige la ciudad Y aquí Ves los trabajos Que hay disponibles Supongamos Supongamos Que queremos Este Así que Seleccionamos Está en Santa Fe Perfecto Le vamos Fijar Y hasta que Ustedes Vayan Directo Manejando O Con la consola Y cámara Cero Vamos A colocar Me 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 Vamos Otra vez Ahí Estamos Si Tú No Sabes Cómo Utilizar La Consola Y La Cámara Cero Te Va Aparecer En La Parte Superior Derecha Una Pestañita Si Tú Le das Click A Ver Te Va Mandarle Video Que Hice Yo Para La Consola Y Cámara Cero Entonces Vamos A Colocar Perfecto Ahí Estamos Muy Bien Aquí Dejamos El Troje Y Vamos A Ver Ábrete Sésamo Perfecto Aquí Damos Enter Mercado De Mercancías Y Seleccionamos El Trabajo Que Ya Habíamos Seleccionado Previamente Aún Así Si Tú Quieres Otro Fácilmente Lo Puedes Cambiar Aceptas Trabajo Y Listo Ya Sea Que Estaciones Aquí O Pulses Enter Para Que Inicie De Una Vez La Carga De La Mercancía Está En Tu Decisión Aquí Amigos Miren A pesar De Que Remolque Ya Está Cargado Aparece Vacío Es Lo Único Pero Bueno Amigos Es Una Cosa Por Otra Trae Animación De La Cortina Abierta Es Algo Diferente Traemos Aquí El Troque Americano En Carreteras Argentinas Y En El Euro Así Que Pues Nada Amigos Espero Les Gusten Estos Mods Espero También Les Guste El Mapa De Argentina Ya Saben En La Descripción De Este Video Van Encontrar Los Links Para Que Ustedes Puedan Contactar Con Los Creadores De Este Mapa En Dado Acaso Que Quieran Información Quieran Comprarlo Adelante Aún Así Esperamos Seguir Trayendo Rutas Por El Mapa De Argento Para Que Ustedes Lo Conozcan Vamos A Explorar Todas Las Provincias Todas Las Ciudades Que Tiene Esperemos También Me Hagan Llegar O Tenga La Posibilidad De Probar Lo Que Es El Mod De Pasajeros En Este Mapa Y Pues Nada Amigos Sin Más Nos Vemos En La próxima Cuídense Por Un Saludo A